¡Suscríbete al canal! Creo que no son extremadamente buenas noticias, pero tampoco creo que sean tan malas como tal para lo que nos interesa a nosotros los jugadores, que es sus próximos proyectos, es decir, Dragon Age, Dreadwolf y el próximo Mass Effect. Así que vamos a leer el blog, como digo, in situ, y luego a partir de ahí comentamos la jugada, porque además al final del vídeo os voy a dejar una sorpresa, porque Mark Darra me ha contestado comentario mío en directo, o sea, in situ. Y creo que es bastante clarificatorio, teniendo en cuenta también lo que vamos a leer ahora mismo, así que vamos allá. Bien, pues empezamos leyendo lo siguiente, una actualización sobre el estado de Bioware, ¿vale? Hoy, en lugar de hablar sobre uno de nuestros próximos proyectos, me gustaría compartir una actualización sobre el estudio en sí y describir nuestra visión para el futuro de Bioware. Importante, ¿eh? Para satisfacer las necesidades de nuestros próximos proyectos, seguir manteniéndonos con los más altos estándares de calidad y garantizar que Bioware pueda seguir prosperando en una industria que está evolucionando rápidamente, debemos cambiar hacia un estudio más ágil y más enfocado. Esto permitirá a nuestros usuarios reiterar rápidamente, desbloquear más creatividad y formar una visión clara de lo que estamos construyendo antes de que el desarrollo avance. Para lograrlo, nos encontramos en una posición en la que el cambio no solo es necesario, sino que es inevitable. Cuidado, ¿eh? Por difícil que sea decirlo, repensar nuestro enfoque de desarrollo significa inevitablemente reorganizar nuestro equipo para satisfacer las necesidades cambiantes del estudio. Como parte de la transición, estamos eliminando aproximadamente 50 puestos de Bioware. Escribir esto es profundamente doloroso y humillante. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que el proceso se maneje con empatía, respeto y comunicación clara. Ahora, con este último punto en mente, queremos o quiero tomarme el momento para explicar cómo llegamos hasta esta situación. Qué estamos haciendo para apoyar a nuestros colegas y qué significa esto para los futuros juegos y juegos actuales de Bioware. Acordaos que hace un tiempo ya vimos que Bioware se había deshecho, entre comillas, si se puede usar esa palabra, del estudio que estaba a cargo del The Old Republic, Star Wars The Old Republic, el MMO, MMO tremendo por cierto, y que ahora iba a estar a cargo de otra compañía. Se habían deshecho, es una palabra muy fuerte quizá, y básicamente han cedido, ahí está, esos derechos, o por lo tanto ese juego, a otra compañía, con el objetivo, decía en su momento, de focusearse en las experiencias de un solo jugador con grandes mundos interactivos y personajes carismáticos que nos tienen acostumbrados los amigos de Bioware y que ahora también vamos a leer de nuevo. Entonces, eso para mí es una buena noticia, porque al final se nota que Bioware ya en su momento dijo que Dreadwolf iba a ser un juego de un solo jugador, que iban a intentar centrarse de nuevo en lo que verdaderamente hizo grande la compañía en el pasado, y creo que eso es una muy buena noticia. En este caso, la parte mala noticia de este post es básicamente que han tenido que echar a otros 50 trabajadores de Bioware y no los van a recolocar a ningún lado, harán todo lo posible, dicen, pero quizá alguno tenga que irse a la compañía, y eso no es una buena noticia para ellos, pero sin duda no es tan buena noticia para los jugadores, porque de nuevo recalcan que esto se ha hecho para que tengamos, o que Bioware como tal, sea un estudio más ágil en cuanto al desarrollo, en tuyo que se referirá, y más enfocado. Permitir a otros jugadores, a otros desarrolladores, y tirar mucho más rápidamente, y desbloquear más creatividad, y formar una visión clara de lo que están construyendo antes de que continúe el avance del desarrollo de esos juegos. Y esto creo que lo puedo interpretar de varias formas, pero la que mejor se me ocurre, la primera que me pasa por la cabeza es que efectivamente cuanta más gente tiene un estudio, más opiniones dispersas pueden haber, o divergentes entre ellos mismos. O sea, puede haber una falta de liderazgo en un proyecto cuando hay demasiada gente opinando sobre el mismo. Entonces, creo que esto afecta directamente a ese tipo de cosas, a intentar hacer que haya menos gente opinando sobre algo para que sea mucho más fácil poderse de acuerdo, y por lo tanto, el desarrollo de un videojuego avance de una forma mucho más directa, puedo decir, sin sobresaltos y sin cambios de guión, ni nada por el estilo, ¿no? Eso es lo que yo salgo en claro de todo esto. Por lo tanto, es una mala noticia por alguna parte, pero por otra parte no está la mala noticia, porque eso significa que Bioware está intentando focusearse, como digo, lo máximo posible en hacer juegos que representen mejor lo que es la antigua Bioware, ¿no? Vale, seguimos con el siguiente párrafo, que dice lo siguiente. ¿Qué está pasando ahora? ¿Vale? O qué pasará ahora, más bien dicho. Después de mucha consideración y planificación cuidadosa, hemos construido una visión a largo plazo que preservará la salud del estudio y nos permitirá hacer lo que mejor seamos hacer. Crear, ojito, experiencias excepcionales para un jugador basadas en historias llenas de mundos vastos y personajes ricos. Esta visión equilibrada, o equilibra las necesidades actuales del estudio, es decir, garantizar que Dragon Age Red Wolf sea un juego excepcional con un futuro incluido al éxito del próximo Mass Effect. Eso es lo que comentamos hace aumento, ¿vale? La parte más clave de todo esto es crear experiencias excepcionales para un jugador basadas en historias llenas de mundos vastos y personajes ricos. Esto yo creo que es la mejor parte de lo que hemos leído hasta ahora. Hemos decidido actuar ahora en parte para brindarles a nuestros colegas afectados tantas oportunidades internas como sea posible, es decir, no debería colocar trabajadores. Estos cambios coinciden con una cantidad significativa de roles que actualmente están abiertos en otros estudios de EA y los empleados afectados a recibirán asistencia y recursos profesionales en cuanto se liciten estos puestos, ¿vale? Si bien es poco probable que todos se encuentren un nuevo rol dentro de la empresa, estamos comprometidos en apoyarnos con personal mientras se navegan por este cambio. Nuestra más sincera esperanza es que tengan la oportunidad de puedan continuar su trabajo ejemplar en estudios que se beneficiarán enormemente de sus talentos, ¿vale? O sea, repiten que no es un despido por inaptitud o porque consiguen que no tienen el talento necesario, sino más bien yo creo que va tirando mucho por lo que hemos dicho al principio, ¿no? Para intentar que haya menos voces de opinión y tengan una opinión más... O sea, sea más fácil poderse de acuerdo entre ellos para desarrollar un videojuego, ¿no? En todo caso, creo que eso es parte de... eso es trabajo del CEO, ¿no? Del director general, que es el que lidera ese equipo y es el que tiene que decir qué hacer en cada momento. Pero bueno, intuyo que BioWare debe de ser una empresa menos presidencialista, por así decirlo, y está abierta a que todos los trabajadores den su opinión sobre sus productos, etc. Y quizá quieran acabar con eso e intentar que haya una visión clara sobre todo esto y que sea mucho más sencillo y más directo hacer un videojuego, quizá, ¿eh? Digo yo, nosotros no lo han dicho, pero... Impacto inmediato. Si te preguntas cómo afectará todo esto al deseo de Dragon Age Dreadwolf, déjame dejar claro que nuestra dedicación al juego nunca ha flaqueado. Bueno saberlo. Nuestro compenso sigue siendo firme y todos estamos trabajando para que este juego sea digno del nombre de Dragon Age. Me encantaría escuchar esto. Y estamos seguros de que tendremos el tiempo necesario para garantizar que Dreadwolf alcance su máximo potencial. Esto me flipa. Y es muy buena noticia que, en principio, todo lo que estamos leyendo no afecte en absoluto a lo que es la visión de los próximos juegos de Bioware. También puedo decirles que cada miembro de nuestro equipo, incluso aquellos que abandonan Bioware, merece crédito para crear una experiencia espectacular. Estos son nuestros colegas y amigos y no estaremos aquí sin ellos. Estoy orgulloso de todo el trabajo que han realizado nuestro equipo. ¿Vale? Ojito, ¿eh? Parte final de lo que es este post. Dice, ¿qué viene después? ¿Cuál es el futuro? Si bien este es un día extremadamente difícil para todos en Bioware, estamos realizando cambios para construir un futuro mejor. Estamos emocionados de que todos ustedes vean lo que hemos estado construyendo con Dreadwolf, un equipo central de veteranos liderado por Mike Gamble, que sigue siendo un peso pesado de Bioware. Lo repito porque efectivamente ha habido mucha gente que se ha ido de Bioware, pero también hay mucha gente que sigue estando en Bioware. Con lo cual Mike Gamble es un peso pesado y yo creo que contigo su trabajo en la preproducción de Mass Effect es una muy buena noticia, sin duda alguna. Nuestro compreso con la calidad sigue siendo nuestra estrella del norte. Básicamente nuestro camino a seguir. ¿Vale? Por muy cliché que esto parezca, realmente nunca es un buen momento para implementar cambios como este, pero confiamos en que contamos con líderes y el equipo adecuados con la visión, pasión y antecedentes comprobados para ofrecer Dragon Age y Mass Effect de clase mundial. Aquí falta Effect, más Effect de clase mundial. Experiencias de efectos... ¿Cómo? Experiencias de efectos, para esto está mal traducido, ¿vale? Experiencias que encantan a nuestros fans, ¿vale? Por ahora quiero agradecer a todos en Bioware, pasados y presentes, por hacer el estudio que es. También quiero agradecer a nuestra comunidad por su apoyo continuo y estamos ansiosos por revelar más sobre Dreadwolf y esperamos descubrir qué más nos depara el futuro. Gary McKay, que si recordáis, hablamos en su momento que era el director general de Bioware, el encargado de que Bioware tenga una visión clara sobre qué hacer. Así que intuyo que no debe de ser un director que le guste ser muy presidencialista, como digo, le gusta escuchar opiniones, pero a la vez entiende que hay demasiadas opiniones en Bioware y por eso quizá han optado por estrechar un poco la plantilla y tener una visión más clara sobre lo que pretenden hacer en sus futuros juegos. Y bueno, pues esto es la noticia del día de hoy en cuanto a esto que hemos comentado de Bioware. Y la otra cosa que quería comentaros, bastante importante, supongo que os dejaré ahora en pantalla el tema del comentario este, resulta que en pleno boom de Baldur's Gate se me ocurrió hablar con Mark Terra en un vídeo suyo que hablaba sobre Baldur's Gate. De hecho, por ello le comenté lo que vais a leer ahora mismo en pantalla y creo que es bastante entendible. Yo le dije tal cual que el Aryan es el sucesor espiritual, entre comillas, obviamente, de la antigua Bioware intentando hacer ver a Mark Darra, que como sabéis está de asesor básicamente en Dragon Age, Dreadwolf y creo que Mass Effect también, o por ahí está liado. Que vino, hicimos un vídeo de que había vuelto a la compañía y tal, no como trabajador como tal o per se, sino que era como una especie de asesor y tal. Y básicamente deciros que eso, que para mí Bioware o Larian le ha explicado a Bioware que realmente su forma de hacer videojuegos, que es la que ha utilizado Larian desde siempre, pues también es totalmente válida, ¿no? Y bueno, habéis visto que Baldur's Gate 3 es un juego que ha desquebrajado los cimientos de la industria del videojuego y ha puesto a mucha gente muy nerviosa, ¿no? Sobre todo a grandes compañías. Colocidas porté una política de contenido bastante abusiva en cuanto a micropagos y todo tipo de estratagemas para sacar de la pasta a la gente, ¿no? Entonces, le dije esto, espero que contigo de nuevo en el equipo, pues puedan ver o que les hagas ver que este tipo de experiencias están todavía en el top, o sea, son top, son muy bien vistas, por así decirlo, ¿no? Por la parte de la comunidad. Y él me contestó lo siguiente. Baldur's Gate 3 is very clever in its construction. Es decir, en sentido literal dice, Baldur's Gate 3 es muy inteligente en su construcción, ¿vale? Pero como siempre os digo, el inglés es un idioma un poco extraño porque hay muchas formas de decir algo totalmente diferente con las mismas palabras. Entonces, no sé exactamente, y me decís en comentarios que, que, cómo interpretáis vosotros estas palabras, pero no sé muy bien qué pensar o qué, cómo interpretar lo que acabo de leer, ¿vale? Se puede interpretar de muchas formas. Os voy a decir un par, ¿vale? La primera es que efectivamente me da la razón en plan, sí, Baldur's Gate 3 es muy, está muy centrado en su, en su visión, básicamente, ¿no? Es muy, es muy, es muy, es muy, es muy clever, es muy inteligente en su visión, construcción. Entiendo que se puede leer de varias maneras, ¿no? Y la otra, es decir, a diferencia de Bioware, Larian, en este caso, la gente que ha hecho Baldur's Gate 3, está o tiene una visión clara de, de qué, de cómo hacer un videojuego, de cómo son o cómo deben de ser sus videojuegos, ¿no? Como diciendo, entre líneas se puede leer, Bioware no está, no lo tiene tan claro, ¿no? Y luego, cuando lees noticias o posts o blogs, como el que acabamos de leer hoy, de Bioware, ¿no? Oficial, que hablaba este de la visión, intentar focusearse más en hacer un, en sus juegos y tal, pues tiene o cobra algo de sentido, ¿verdad? Espero que no tenga nada que ver y que simplemente me estuviera dando la razón sin más. En todo caso, es dar que pensar, ¿verdad? Da que pensar, entonces, bueno, yo os lo comento a ver qué pensar sobre el tema. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto, como siempre es un placer, darle un buen like a tope de poder para apoyar el contenido, suscribiros si os gustará el contenido que veis, comentar, como digo, quiero saber vuestra opinión sobre estas palabras de Mark Darry, lo que hemos comentado en general del día de hoy respecto a Bioware, y nos vemos sin duda en el siguiente video, directo o lo que sea. Hasta aquí, chavales. Markorios out. ¡Gracias!